El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos a apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6688 de Super Astro Luna para este domingo 12 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya a las baloteras con su autorización a apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se cierta las 4 cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado con las 2 últimas y el signo. Ganadores atentos, su número es 9069 y el signo es Libra. Verifiquemos, ganadores de Super Astro Luna, su número es 9069, signo Libra.